Buenas noches, buenas noches, bienvenidos todos a su programa Familia Fuente de Vida. De nuevo como todos los jueves para compartir con ustedes un programa de formación, de recreación, de doctrina y de comunión y compartir entre todas las familias y más, empezando el mes de la familia. Buenas noches, Lusitania. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Raúl. Todo bien, de verdad muy feliz, muy contento en este mes de la familia, señores. Qué bien, estamos hoy empezando, este es el día 2. Ayer celebrábamos mi día y me felicitaba a todo el mundo. Hoy yo los felicito a ustedes. ¡Oh, qué bonito! Felicidades. Porque ayer, día de todos los santos y de todos los muertos, pues ya ustedes saben. Pero San Pablo dice que todos estamos llamados, todos estamos llamados a la santidad. Padre, Padre. No, Frank, es el día de él. Felicidades, Frank. Ay, Dios mío, ay, ay. Felicidades. Qué bueno, nos alegra. Vamos a empezar con la palabra de Dios, como siempre lo hacemos, es la que nos guía, es la que guía a toda la familia. Amén, así es, Padre, de verdad, que la vamos a leer. Mire, aquí se me ha extraviado. Vamos a leer la palabra de Dios, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Acá, ¿verdad? Ok, dice, bueno, vamos a leerla en hebreos. Dice, acerquémonos con corazón sincero, con fe plena, limpios interiormente de todo lo que mancha la conciencia y con el cuerpo lavado con agua pura. Sigamos profesando nuestra esperanza sin que nada nos pueda conmover, ya que es digno de confianza aquel que se comprometió. Tratemos de incitarnos el uno al otro en forma de amar y hacer el bien. No abandonen las asambleas, como algunos acostumbran hacer, sino más bien, anímense unos a otros, tanto más cuanto ven que se acerca el día. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues ya ustedes escuchan, San Pablo, bueno, la Carta a los Hebreos, el autor de la Carta a los Hebreos, antes se pensaba que era de San Pablo, ahora se descubre que es un autor desconocido, aunque tiene la misma estructura de las cartas de Pablo y un mensaje similar, pero la Carta a los Hebreos, ahora mismo no sabemos cuál fue el autor, pero sí un autor guiado, inspirado por Dios y nos invita a la esperanza, porque así es el tema de hoy. ¿Ustedes saben cuál es el tema de hoy? Así es. ¿Cómo se llama el tema? ¿Cuál es el título? La familia. Esperanza. La esperanza es la esperanza. La esperanza en la familia. Ah, en la familia, lo dijimos al revés. La esperanza en la familia. Ya ustedes saben, vamos a esperar en el Señor, vamos a esperar en todo lo que el Señor nos tiene a nosotros en este mes de la familia, y por eso ustedes, espérennos un momentito, subimos y bajamos inmediatamente con ustedes con este tema, la esperanza en la familia. Estamos aquí nuevamente con ustedes en su programa Familia Fuente de Vida, y qué bueno en este tema, la familia es signo de esperanza, cómo debemos vivir la esperanza dentro de nuestra familia, y a la vez ser signo de esperanza para esta sociedad que tanto necesita de la familia. Aquí tenemos una familia, precisamente, Alejandro y Marta, yo creo que ustedes mismos se presenten, digan quiénes son ustedes, de dónde, la parroquia, el movimiento y todo esto, para que la gente que nos sigue a través de Televida, el canal de la familia y de Vida 105.3 FM, pues escuchen esta experiencia hermosa de ustedes. Bueno, muchas gracias por invitarnos al programa, nos sentimos muy complacidos. Mi nombre es Alejandro Arseno, ella y mi esposa Marta Díaz de Arseno, somos del sector de Arroyo Hondo, pertenecemos a la parroquia Divina Providencia, tenemos 23 años de casado y tres hijos, pertenecemos al movimiento Matrimonio Feliz desde hace aproximadamente 21 años, y nada, trabajamos, pertenecemos al movimiento desde esa época, formamos parte del comité y trabajamos para ayudar en los retiros, para ayudar a las parejas a fortalecer su matrimonio. ¡Qué bien! ¡Qué chévere, Marta! Ustedes son de la parroquia Divina Providencia, a lo mejor me han visto por ahí, ¿verdad? ¡Alguna vez! De su parroquia, padre, ¡qué bien! A que vean, sí. Pues qué bueno, queremos saber algo sobre el movimiento Matrimonio Feliz, más o menos de la historia, y cómo ustedes llegan al movimiento, y qué ha sido el movimiento para ustedes. Bueno, el movimiento realmente inició con una pareja que hizo cursillo de cristiandad, y del cursillo salió con una misión de ayudar, de colaborar, y el apostolado que ellos decidieron hacer fue trabajar con las parejas. Entonces, ahí inició el movimiento, y nosotros hicimos el retiro cuando teníamos dos años de casado. Entendíamos que no necesitábamos el retiro, pero mi motivación para hacerlo era que yo quería trabajar con mi esposo. Yo quería trabajar para el Señor, pero con Él, no sola. Entonces, si iba a hacer cualquier otro tipo de retiro, de comunidad, iba a ser independiente. Yo quería trabajar, lo que yo fuera a hacer en el camino del Señor, yo quería hacerlo con Él. Entonces, por eso, incluso yo le pedí a Él que me lo regalara de cumpleaños, que asistiera conmigo al retiro. Porque como que no estaba como muy convencido de ir, y yo le pedí que me regalara de cumpleaños, que me acompañara a ese retiro. Sabiduría de mujer. Y a partir de ahí, o sea, hicimos el retiro Matrimonio Feliz número 35, y a partir de ese momento empezamos a trabajar por la familia y por los matrimonios. Sí, y en Matrimonio Feliz, Cumpleaños Feliz. Mira qué bueno. Te bendició. ¿Y cuándo nace el movimiento? ¿En qué año? ¿Y dónde nace? Nace aquí en Santo Domingo en el 1992. Es fruto de la pareja, una de las parejas fundadoras hizo un retiro en el Colegio Apostolado con Salvador Gómez, que se llamaba así mismo Matrimonio Feliz. Entonces, salieron tan motivados que invitaron a su reunión de grupo a que vivieran esa experiencia. Se retiraron a una casa en Jarabacoa y para que vivieran esa experiencia y compartirla. Luego de haberla compartido, pues entonces nació ese sentimiento de quererlo llevar a más allá. Y se fueron invitando parejas. Primero en un retiro de 7, 8, 10 parejas. Pequeño en una casa y a medida que fue, bueno, creciendo, regándose la voz. Pues entonces ya son retiros que en un fin de semana pueden haber 35, 40 parejas. Una gran bendición, ¿sabes, padre? Y ya vamos por el 141. ¡Guau! Oye, de aquí en la ciudad, pero ya estamos también en Puerto Plata, en Santiago, Bonao, Mao, ya en Punta Cana, Baní, o sea, ha ido ya. New Jersey, San Martín. Ya somos internacionales. ¡Guau! Fíjense que realmente yo, en mi mente, como uno dice, yo creía que había nacido como en Estados Unidos era. ¡Ay, no me domine! Ese es uno de los hijos aquí que nació. Oye, qué sorpresa me llevo. Que hubo de los pocos movimientos nacidos y criados en República Dominicana. Fue el único. ¡Qué bien! Y en Jarabacoa. ¡Qué bueno! Fue en Jarabacoa, entonces, ¿qué nació? El primer, no, fue el curso primero, el cero, como dice el presidente del movimiento. El retiro cero fue aquí en la ciudad. Exacto. El número uno, entonces, fue en Jarabacoa. Pues, pensándolo bien, ustedes como pareja ya casi van a cumplir la boda de plata, como le llaman, ¿verdad? Sí. Porque dicen que fue, ustedes tenían apenas dos años de casado cuando entraron. Ajá. Y tienen 22. Sí. 23. Ah, 23. Sí. Casi, casi la boda de plata. Qué bueno. Y la experiencia con sus hijos, ¿verdad? Como familia, cuéntenos. Bueno, lo primero es que nosotros duramos seis años para tener hijos. Porque no, teníamos muchos inconvenientes. Y realmente yo estaba bien rebelde con esa situación, porque yo no entendía por qué el señor no quería regalarme un hijo. Sí, yo soñaba con tener mis hijos. Y duramos seis años realmente, que yo no sé cómo este señor me aguantó, porque era insoportable. Estaba guapita con papá Dios, como dicen. Sí, sí, peleaba, peleaba como si... Nada más me faltaba irme a la greña con papá Dios. Estaba bien, pero, pero... ¿Y cuándo usted quedó embarazada? Ay, pero lo que pasa es, espérese, padre, que eso no fue así tan... O sea, eso fue testimonio tras testimonio tras testimonio. O sea, lo último, lo último que pasó fue que en un sueño el señor me dijo que se iba a maravillar en mí. Ay, gloria de Dios, testimonio orando. Después, sí, me dijo, yo me maravillaré en ti. Y a los nueve días de ese sueño yo estaba embarazada. Pero eso fue cuando ella decidió ya abandonarse y aceptar lo que es la voluntad de él. Cuando ella le dijo eso. Entonces, ahí fue que en una semana ya. Ya, qué lindo. Y después hubo que pedir que paran las oraciones porque vinieron pa, pa, pa. Tres, uno atrás del otro. Tres, uno atrás del otro. ¿Cuántos varones? Como una fuente, Javier. Dos varones y una hembra. Ay, qué bien, qué bien. ¿Son ustedes un matrimonio feliz? Ay, sí. Yo sí. Yo no sé eso, pero yo sí. Eso se nota. ¿Tiene duda? Eso se nota, eso se nota. No, no, sí, claro que sí. ¿Y cómo ustedes dicen que son un matrimonio feliz? ¿En qué eso se manifiesta que son un matrimonio feliz? Bueno, lo primero es, no decimos que no tenemos dificultades, porque todo tiene dificultades. Sí, en persona. La forma, el asunto es la forma de manejarlo y enfrentar los problemas. Lo primero es que se debe tener a Dios como centro del matrimonio y dejarse guiar por él. También llegar a conocerse uno mismo como persona para poder entender también al otro y aceptar al otro por cómo es. Qué bien. Y ahí uno va, entonces, acoplándose. Sí, porque nosotros somos el agua y el aceite. O sea, Alejandro no habla casi, él es muy tímido, él no es muy convenzador. Y yo soy, que no me callo, que es que mandame a callar. Entonces, nos complementamos. Ahí es que está el detalle, que somos diferentes, pero entonces no complementamos. A mí me gusta pelear y a él no. Él dice que para pelear tiene que haber dos, entonces yo peleo sola. Ok, Raúl. Para yo ahora alguna preguntita. No, no, yo quería preguntar. Es cosa lucitaria, dice que eso es como más o menos. No parecemos, ¿verdad? No parece. Pero como un verso. Alguna cosa inversa. Yo sé que yo peleo ya, ¿no? Ah, ok. Yo quería preguntarle, con relación al tema de los hijos. O sea, los hijos están encaminados en estos caminos, han logrado ese... Usted sabe que es una lucha fuerte que tenemos ahora con, sobre todo los hijos adolescentes, porque el mundo está bastante complicado, sobre todo con los aparaticos estos nuevos ahora, que no quieren soltarlos. Pero nosotros hacemos un esfuerzo grande para tratar de mantenerlo en lo que es el camino, instruirlo. De hecho, nosotros, aparte de... Por ejemplo, la comunidad que tenemos de pareja, hemos creado por lo menos dos veces al mes una comunidad de familia. Y nos juntamos en jueves en la noche, que lo hacemos realmente, era hoy. Sí. Y se toca un tema o se trata... Pero nosotros con nuestros hijos. Con nuestros hijos solos, sí. Nosotros tenemos una comunidad de familia y los jueves le tratamos un tema para ellos. Cada jueves. Y sus tres hijos. Por lo menos dos veces al mes, porque a veces es difícil si tienen una tarea o una cosa que no pueden. ¿Por qué? Se trata de por lo menos dos veces al mes tener una reunión familiar y ahí uno más o menos lo va instruyendo. Y de acuerdo a las cosas que van pasando, pues uno busca información y lo trata el tema esa noche. Bendito sea. Eso es lo que... Sí, nosotros también lo hacemos los lunes. Todos los lunes. Pero es sagrado, ¿sabes? Todos los lunes, ocho de la noche, sagrado. Nuestra iglesia doméstica. Sí, iglesia doméstica. Sí, iglesia doméstica. Eso mismo, que realmente nos enfocamos cuando nos dieron el curso de la iglesia doméstica, que nos encantó. Raúl, muy bueno. ¿Fueron ustedes? Sí. A nosotros nos encantó. Y a partir de ahí empezamos a hacerlo toda la semana con nuestros hijos. Perfecto. Y la verdad es que es maravilloso. Por ejemplo, cuando hacemos el rosario, como somos cinco, cada cual con un misterio. Con misterio. Y sin mucho averiguarnos. De una vez, yo cojo el primero y yo el segundo. O sea, ustedes tienen como cuatro meses que fuimos, cinco meses que lo fuimos a dar. Más o menos, más o menos. Sí, madre, sí, el proyecto. Bendito sea. Este proyecto es muy bonito, muy bonito. ¿Tienen las guías? Sí, las tenemos, las tenemos. Incluso yo me llevé un paquetico. Qué bueno, gloria a Dios. Qué lindo. Yo quisiera que ahora ustedes nos hablen un poco de este tema. ¿Cómo la familia puede ser signo de esperanza para esta sociedad, para el mundo, para la iglesia? ¿Cómo puede la familia ser signo de esperanza? Pues, bueno, a mi parecer, siendo, como se llama, un núcleo fuerte, donde se cultiven los valores, donde se cultive la confianza, la comprensión hacia los demás. No sé, ¿qué más tú puedes? Y siendo ejemplo. O sea, nosotros como familia, como matrimonio, como pareja, siendo ejemplo para otras familias, para las que están alrededor de nosotros. Y con los mismos valores que nosotros le inculcamos a nuestros hijos, también contagiar a otros. Porque yo le voy a poner un ejemplo con la música que se oye ahora mismo, con la música que están oyendo los jóvenes, que es completamente basura. Entonces, nuestros hijos quieren oírla. Ellos quieren oírla. Y la escuchan. Pero yo, como madre, no permito que uno de mis hijos vaya a un concierto de una de esas personas, porque yo no va de acuerdo con mis valores. No. Entonces, los muchachos me dicen, pero mamá, todos nuestros amigos van para allá. ¿Te imaginas una toquicha? Ay, señora. Todos nuestros amigos van para allá. Yo también quiero ir, porque yo lo que quiero es ir a la churcha con mis amigos para allá. Pero es que no, porque es que si yo, como mamá, te dejo ir a ti, quiere decir que yo le estoy promoviendo, que yo estoy apoyando ese tipo de cosas con las que no estoy de acuerdo. Entonces, yo no puedo no estar de acuerdo con eso y dejar a mi hijo que vaya. Entonces, ese tipo de cosas, los demás no lo entienden. Ah, porque entonces lo van a hacer escondido, entonces lo van a querer hacer sin permiso. No, o sea, no. Nosotros hemos creado una confianza en nuestros hijos que ese tipo de cosas sin permiso no la hacen. No la hacen. ¿De qué edades tienen sus hijos? Uy, 17, 15 y 14. ¡Wow! Y desde muy pequeño se han tratado así. Hay una anécdota con la chiquita, la hembra, de los cinco años empezó a preguntar que ¿de dónde vienen los hijos? ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo llegan a la vas diga? Eso siempre. Y ella se iba a casar. Y se buscó un libro infantil y se le explicó, claro, y a los tres de una vez para salir de eso de una vez. De una vez. Nada de abejita, ni florecita, ni cigüeña, no. Esto funciona así. Y siempre ha sido así, con la droga, con todo lo... para que ellos tengan alerta y sepan cómo deben. Y la oportunidad que uno tiene con este colazo social que hay un lugar afuera, es que esos fenómenos, esos personajes que son antisociales, sirven de ejemplo. Tú puedes tomarlo. Mira, vamos a ver este video. Esta jovencita bailando así, cantando así. Los tres, vamos a ver. Y vamos a evaluarlo con sentido crítico. Claro. O sea, que yo entiendo que hay que sacar el provecho a eso que está pasando allá afuera. A lo negativo. Vamos a enseñar con eso. Con eso, exactamente. Entonces, se están acostumbrando esos jóvenes a escuchar ese tipo de información y la están viendo como normal. Como normal. Cuando tú normalizas la delincuencia, la droga, la pornografía, todo eso, hacerse rico ilícitamente, todo eso es lo que promueven esas canciones. Cuando tú comienzas a cantarlas y acostumbrarte a ellas, tú lo ves como algo normal. Como algo normal. O sea, que de ahí a hacer algo pecaminoso, no hay mucha distancia. Es fino el hilo. Sí, precisamente de eso se trata. Ustedes lo han dicho muy bien. Cuando la familia cristiana vive esos valores propios suyos, vive su identidad de familia cristiana, pues se convierte en una esperanza para la sociedad. Porque primero hay que ver que ni todas las familias viven esos valores, ni toda la sociedad, que es lo que vemos, lamentablemente, aunque en la sociedad yo soy proactivo y positivo y optimista, en la sociedad hay muchos valores y se viven muchos valores. Pero hay muchos que no los viven esos valores, que al contrario, viven los antivalores. Y hay muchos interesados en la descomposición social y de la familia, a través, por ejemplo, la ideología de género. El que está enganchado, yo diría, en la ideología de género, lo que quiere es destruir la sociedad y los valores. Por eso cuando viene alguien y dice que tú no tienes una identidad, tú no naces con una identidad determinada o definida, sino que es la sociedad la que te da la identidad, que tú no naces hombre o mujer, sino que la sociedad, eso es mentira. Entonces quieren fundar la mentira y la confusión en la familia y en la sociedad. Y para eso está la familia cristiana, para decir, eso no es así. Y vivir en la verdad y proclamar el valor de la verdad y los valores, los determinados valores, el amor, la paz, la comprensión, la amistad, la comunión y los valores cristianos como la oración, los sacramentos, la vivencia de la palabra de Dios, todo esto que lleva a la transformación de la sociedad. Y por eso se convierte en esperanza para la humanidad, esperanza para la sociedad. Porque si la familia cristiana influye positivamente en la sociedad, la sociedad tiene que cambiar necesariamente. De una sociedad de antivalores a una sociedad en valores. Y a erradicar los antivalores, la delincuencia, la corrupción, hay la corrupción, Dios mío. La deshonestidad que hay en tantas personas. Pero eso es en la familia, Padre, que nace. Precisamente. En la familia que nace en esos valores. Cuando la familia cristiana empieza a influir en la sociedad y en las demás familias, ahí se convierte en esperanza. Claro, claro. Y es por eso, Padre, y bueno, y a nuestro invitado de esta noche, y Raúl, que no nos podemos quedar de brazos cruzados, que tenemos que contrarrestar esta ideología de género, que tenemos que cada día, lo que es esa iglesia doméstica que ustedes están haciendo, esa práctica de fe en su hogar, ¿verdad?, con sus tres hijos, que ustedes sigan siendo ese ejemplo. Porque de verdad que sabemos que eso no va a prosperar, Padre, porque las cosas que no vienen de Dios, dice claramente las Escrituras, no van a perseverar. Entonces, pero sí debemos seguir nosotros trabajando para la familia y trabajando para ese reino de Dios a través de él. Qué bien, pues miren, les digo una cosa, vamos a ir a una breve pausa y volvemos inmediatamente para continuar con este tema, la familia como signo de esperanza en la sociedad, en el mundo, en la iglesia. Y preparen sus teléfonos para que se comuniquen con nosotros en el 809-685-4100. Volvemos en un momento. Ok, aquí compartiendo este hermoso tema de la familia como signo de esperanza. Y aquí con este mes le toca matrimonio feliz. Así que son felices Alejandro y Marta que han venido a compartir su experiencia de matrimonio feliz. Y ellos dicen que son felices, ¿verdad que sí? Sí. Y los hijos también son felices. Ahí sí. Ahí sí. Muy bien. Pues miren, vamos a empezar este segmento haciendo alusión primero a que estamos, ha empezado ya el mes de la familia y el mes de la familia es el mes de un paso por mi familia. Y llevamos a cabo el lunes pasado una rueda de prensa de la Comisión Nacional de Familia y queremos ver un extracto de lo que pasó allí el lunes. Y luego para que ustedes vean que ya estamos en un paso por mi familia, que ustedes vean la promo que estamos haciendo y que ustedes se constituyan en mensajeros y en promotores de un paso por mi familia, la caminata más grande del país que tendremos el 26 de este mes. Así que si el control máster está preparado, ya sabe que bajamos con esta rueda de prensa y esta promo. Ustedes me avisan. ¿Cuánta persona esperamos este año? Estamos preparados, ya que vamos para allá. Esperamos más de 100 mil. Porque cada año se va sumando alguien más. Qué bien. Para resaltar la honestidad en la familia, demos todos un paso por mi familia. Acompáñanos el domingo 26 de noviembre a partir de las 8 de la mañana, donde caminaremos desde la avenida George Washington, esquina Máximo Gómez, hasta el Parque Eugenio María de Hostos del Malecón de Santo Domingo, para celebrar la Santa Eucaristía. Un paso por mi familia. Con honestidad, transformamos la sociedad. Qué bien. Un paso por mi familia. Ya lo oyeron. Eso es todo el mundo. Todos los caminos conducen hacia el malecón, el 26 de este mes, para caminar por los valores. De eso estamos hablando. Y así es como la familia puede ser signo de esperanza para la sociedad. Promoviendo, compartiendo, cultivando los valores. Y eso es lo que hacemos en esta caminata. Cultivar, promover los valores. Por eso ustedes ven que tanto los peloteros, los obispos, todos los estamentos de la sociedad caminan por un valor determinado. Yo camino por la honestidad. Ahora este año hay que caminar por la honestidad. Por la honestidad, sobre todo. Y todos los años, porque hace falta, precisamente, en nuestro país, cultivar cada vez más el valor de la honestidad, el valor de la paz, del amor, de la solidaridad, entre otros. Comprensión. Comprensión. Ustedes pueden comunicarse con nosotros. Y díganos cómo su familia es signo de esperanza para la sociedad. En qué, cómo practican también a la vez ese valor de la esperanza en su familia. En el 809-685-4100, que aparece en su pantalla, y que los de la radio también pueden comunicarse con nosotros. 809-685-4100. Yo quiero que ustedes también nos digan, Lusitania y Raúl, cómo su familia es signo de esperanza y en qué y cómo. Vamos a ver. Claro, Raúl, adelante. Yo creo que es importante. Miren, allá afuera, padre, hay mucha gente que tú lo escuchas hablando, hasta por los medios de comunicación. Y tú te das cuenta la falta de esperanza en esta sociedad que estamos viviendo. Y yo entiendo que hay que dar la oportunidad a ellos de comparar. O sea, esta juventud que no ha formado familia, pero que en cualquier momento va a formar familia, hay que enseñarlo a comparar. ¿Y cómo ellos comparan? Bueno, viendo familias que son modelos, que son signos. Y cuando ven otras familias que no son modelos, que no son signos, familias disfuncionales, ellos pueden aprender a comparar y decir, bueno, aunque yo he crecido lleno de frustración y quiero formar familia, yo opto por guiarme por este modelo de familia ideal, y no por este que a simple vista está fracasando. Entonces, a esa juventud que ustedes que trabajan mucho con jóvenes, que van a empezar a casarse, imagino, tienen que motivarlos en esa línea, en esa línea. Entonces, Luz y yo procuramos eso. O sea, en el sector, en la zona, que los demás vean que hay familia distinta a como son otras. Así es, lo mejor es que Jesús esté, de verdad, nuestro Señor, en el centro de nuestro hogar, en esa práctica de fe que ya nuestro querido Marta y Alejandro nos han hablado. Eso es lo importante. Así que se ve el signo de la esperanza en nuestra familia, en nuestro hogar, con nuestros tres hijos. También tenemos dos varones y una hembra, 15, 14 y... 15, 14, no, 15, 13 y casi ocho nuestros hijos. Entonces, es importante cuando los invitamos a orar en familia, pues para que de verdad la familia sea elevada hacia nuestro Señor, verdad, que tengamos los pies, como decimos, sobre la tierra, pero que nuestra familia sea ese signo de amor, signo de esperanza para los demás. Como ya decía Raúl, algunas personas nos dicen, qué bonito que ustedes todos en la Eucaristía, qué linda familia, Dios los bendiga. Yo, bueno, hay que orar mucho, dar muchas rodillas. Y el amor y la comprensión que debe de estar en nuestros hogares, es algo muy importante. Y esta experiencia que ustedes están empezando a vivir con familia doméstica... Ah, iglesia doméstica. Iglesia doméstica. ¿Ustedes creen que esto influye para que sean ustedes una familia, signo de esperanza para la sociedad? Yo creo que sí, y es importante, porque, mira, te voy a explicar mi experiencia. Yo, desde chiquito estoy en la fe, pero siempre estaba en un grupo de oración donde yo me alimento. Una fe vivida individual. Y yo contacté, junto a mi esposa, a una familia que vivía esa experiencia de familia doméstica, y yo con licenciatura en la licencia religiosa, con todos los años del mundo en la iglesia católica, cuando contacté eso, me sentí vergüenza. Cuando viste esa persona. Yo tengo tres hijos, y yo todavía no he logrado que en mi familia, en mi familia, vivamos en comunidad una pequeña iglesia doméstica. Lucy va a su comunidad ella, yo y a la mía, pero ¿y nosotros? Entonces, yo, de manera radical, decir, mira, el lunes, tú y yo arrancamos con esta experiencia. Claro. Sin pensarlo dos veces. Arrancamos, arrancamos. Yo necesito que mis hijos crecan en una iglesia doméstica. Y es una bendición tan grande, porque a esa iglesia doméstica que Raúl, pues, vio por primera vez, que se cuestionó muchísimo. Igual yo, esa persona, ninguno, los cinco son también tres hijos, dos varones y una hembra, y ellos dos como, ¿verdad?, esposo. Ellos no estaban bautizados ninguno, ya todos están bautizados. Fíjense que hermoso, ya casi se van a hacer su, ya hicieron la formación, ¿verdad?, de lo que es ya para su confirmación. Y, pues, se van a casar ya casi, pues, también por la iglesia. O sea, que esa familia está siendo un modelo, un ejemplo a seguir. Y, de verdad, estamos muy contentos, porque ser modelo en estos tiempos siempre va a llevar sacrificio y mucho amor. Qué lindo. No me canso de decirlo eso. Qué lindo. Y ya ustedes escuchan esta experiencia de familia, iglesia doméstica, que se está llevando a cabo aquí en Santo Domingo. Pues, es importante que ustedes lo conozcan y puedan compartirla en su familia. Pero, recuérdense que pueden comunicarse con nosotros en el 809-685-4100. Y díganos también su experiencia de familia como iglesia doméstica. Dígan su experiencia de su familia, cómo vive siendo una esperanza para la sociedad y cuáles elementos se viven allí en su familia que suponen una esperanza para la sociedad, para el mundo y para la iglesia. Muy importante. Volvemos a repetir el número. 809-685-4100. Miren lo que hay ahí en su pantalla. Ahí está. Un paso por mi familia. Con este gran lema. Con la honestidad transformamos la sociedad. Así que, ya saben, estamos llamados. Y el tema es ese, precisamente. Cómo nosotros, como familia, viviendo la honestidad, viviendo los valores, podemos ser esperanza para toda la sociedad. Y les repito, hace falta. Mucha falta. ¿O no, Marta y Alejandro? ¿Hace falta o no? Claro que sí. Mucha falta. ¿Y cómo y por qué? Porque a lo mejor la gente no se da cuenta. ¿Por qué hace falta que la familia cristiana sea esperanza de la sociedad? Hay que estar fuera de este mundo para no hacer cuenta cómo estamos caminando. ¿Y cómo es que estamos caminando? Bueno, prácticamente lo que uno ve en la calle es antivalores en fuego. Por ejemplo, ¿cuáles antivalores? Bueno, como mencionamos ahorita, en la música se ha vuelto un antivalor. Como mencionó ahorita la ideología de género. Las redes sociales. Las redes sociales, los divorcios, que son la orden del día, por lo que uno está trabajando evitarlo. Ahí fue que empezó todo. Ahí fue que empezó todo. La corrupción. La gente se divorcia por cualquier problemita y eso. Delincuencia. Delincuencia. Así mismo, señores. Entonces, uno como padre tiene que darle el ejemplo, por ejemplo, a los muchachos de no hablar mentiras, de ser honestos. Pero eso no es hablando que uno lo transmite, es modelándolo. Modelando. Modelando con el ejemplo. Con el ejemplo. Yo no gano nada con decirle a mi hijo que no hable mentiras si yo en mi casa estoy hablando mentira con cualquier cosa, con cualquier disparate, porque así que se comienza. La llamada mentirilla blanca. La mentirilla blanca, son mentiras, como quieran. Entonces, uno tiene que dar el ejemplo en ese tipo de cosas. Ser caballero para que los varones sean caballerosos, las niñas que sean educadas. Todo eso con el ejemplo. Con el ejemplo. Hasta cuando llega el cobrador, dile que yo no estoy aquí, ¿ok? Ay, ay, ay. Pero tu hijo ve que tú estás hablando mentiras. Pero muy importante también es enseñar a los muchachos de chiquito a confiar en Dios. Nosotros les hemos enseñado que incluso cuando van a tener un examen en la escuela, van al Santísimo. Van a ponerle al Señor sus exámenes. Una vez le pasó al más grande, que tenía un examen, y no se sabía la pregunta. Y de que se agacha, sí, comienza a rezar, Padre Nuestro, qué sé yo qué. Y cuando levanta la cabeza, la pregunta era de historia. Tenía el letrero de, un letrero que tenía la respuesta. Me dice, mami. Y ahí estaba la respuesta. Bendito sea Dios. Qué lindo. Qué lindo testimonio. Claro, claro, claro. La oración me ayudó. Y no miró para los otros lados, ni buscó nada. Vio la luz. Ustedes saben que a mí me pasó algo así. Pero lo único que yo me chicharré. Yo tenía, fue un examen que un profesor casi siempre ponía lo mismo. Y el curso entero, pues, estudió lo mismo. Y el profesor dijo que lo iba a cambiar. Y nosotros no lo creímos. Y entonces, estudiamos otra cosa. Y yo tenía el folleto ahí delante. Y podía muy bien mirar el folleto. Pero yo dije, no, yo no caigo en ese ganche. Yo sí me voy a quemar, quemar. Porque la honestidad está primero. Y gracias a Dios, yo nunca, en toda la historia de mi vida de estudio, nunca he hecho ninguna trampa de que en un examen ni chivo ni preguntar ni nada. Gracias a Dios. Qué bien. Sí, porque eso es honestidad también. Y eso es lo que tiene que ser la familia. Como ustedes decían, testimoniar los valores. Más que hablarlos, que también hay que, teóricamente, hay que decirles a los hijos, hay que educarlos. Pero más que eso, es el testimonio de vida. Porque los hijos siempre van a hacer lo que ven a hacer a los padres y a la familia. Y por eso es muy importante. Para hacer esperanza de la sociedad, de la iglesia y del mundo, la familia tiene que vivir los valores. Ustedes pueden comunicarse con nosotros en el 809-685-4100. Fíjense que yo le debo mucho, sobre todo a mi madre, que siempre era la que más estaba con nosotros. Aunque mi papá también, porque mi papá, cuando yo lo conocí, ya era viejo. Pero aún así, viejo, él trabajaba mucho. Y sobre todo mi madre, nos dio un gran testimonio de vida. Y eso nunca lo voy a olvidar. De amor, de servicio, de acogida, el servicio en la comunidad. ¿Ustedes qué más nos pueden decir? Yo creo, padre, que la gente motiva a la gente que no pierda la esperanza. A veces uno ve el panorama y piensa como que ya todo no tiene solución. Y no, 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 no. Mentira, como decimos, mentira del diablo. Las cosas tienen solución, tienen solución. Y los matrimonios no debemos desfallecer, seguir siendo signo visible de que sí se puede. Así mismo, señores. Y algo tan importante hoy día en la sociedad en que vivimos, en el mundo, que debemos, como ya lo han dicho nuestros invitados especiales de hoy, ser modelar con el ejemplo. No es lo mismo que cuando tú hables, como lo dicen las santas escrituras, que tú digas algo, ¿verdad? Y que tú puedas cumplirlo. Es algo importante que tú puedas decir y también hacer, actuar. Decir lo que estás haciendo, pero también actuar con el ejemplo. No es lo mismo, por ejemplo, que muchos esposos, señores, quieren ser fieles, ¿verdad? Que quieren que a su esposa le sean fieles, pero le están echando el ojito a la vecina. Pero entonces, usted quiere que a su esposa le sea fiel, usted también sea fiel. E igual también, padre, cuando nosotros vamos, vamos, ¿verdad?, guiando, que vemos que está ahí el señor del tráfico, como le decimos, el amé. Y que, bueno, tú sabes muy bien que las reglas están ahí. Y no, tú pasas en rojo, tú quieres que él cumpla con, ¿verdad?, con las leyes, pero no, tú pasas en rojo y también quiere irte como si nada. Entonces, tenemos que modelar con el ejemplo. No podemos dejar de decir esa palabra. Y viendo eso, exactamente, así mismo. Así que tenemos que estar muy atentos con eso, porque la honestidad, la sinceridad es muy importante en nuestra familia. Bueno, una llamadita. Ahora sí, vamos a ver, padre, tenemos una llamadita. ¿Con quién tenemos el honor? ¿Desde dónde nos llama? Yo soy Santa Cabral. Santa Cabral. Y aquí es primaveral. Ay, qué bien, adelante. Bueno, que bueno. ¡Un aplauso! La primera llamada, vamos a ver, adelante. Yo soy la mamá de Máxima Guzmán. ¡Guau! Mi colega. Qué bueno. Nuestra colega periodista. Sí, yo tenía un hijo que era contable y él se ponía una ropa blanca cuando iba a coger los exámenes. Para coger los exámenes, lo ofrecía a la Virgen. Y a él nunca se le quedó la materia. Él era costable. Vaya. Ay, sí. Lucrecio Guzmán, se llamaba él. O sea, él se vestía de pureza. Qué bien, pero qué bonito. Qué bonito testimonio, Padre. Él se vestía de blanco en honor a la Virgen Santísima para él poder pasar su examen. Yo sé que también estudiaba mucho, ¿verdad que sí, Doña Santa? Además de vestirse de blanco, obviamente, ¿verdad? Bueno, nuestra gente del Primaveral de Villamella, muchas gracias, querida madre. Saludo especial a nuestra querida colega, nuestra Máxima Guzmán y a toda su familia. Seguimos, señores, 809-681-685-4100 aquí, pues en el estudio. Pueden comunicarse para que den su ejemplo también de sus hogares, de su familia. Qué bien. Es importante siempre, como ustedes decían, pues modelar esos valores. Miren, este niño, pues tiene esos valores que le han inculcado y por eso, pues se manifiesta de ese modo. Pues miren, ya estamos llegando al final de este programa, lamentablemente. Qué rápido. Quisiéramos estar hasta mañana, eso sí, pero nos están haciendo ya. Como los tráficos, están haciendo una seña por ahí. Que la media. Que la media ahorita. Exacto. Entonces, yo quiero que pongamos de nuevo, después de esta llamadita. Otra llamadita. Que pongamos de nuevo la promo de Un Paso por mi Familia. Pero antes que todo, buenas noches. Buenas noches, Dios lo bendiga, padre. Amén. ¿Su nombre y desde dónde nos llama? Víctor Salvador de los Ejercicios. Qué bueno, cuéntenos. Tengo una pregunta, padre. ¿Es lícito que la madre de un niño que yo tengo, estamos separados y él no hizo la tarea que ella nos pueda acostar sin cenar? Yo le digo ya que ya no está bien. Ah, pues una consulta, padre, que tenemos un buen hermanito. Bueno, sabemos que no está bien eso. Eso es importante. Por eso es que hablamos de los valores. Y uno de los valores es el diálogo. Es importante dialogar con la madre, ponerse de acuerdo, tratar de buscar el consenso para que no se, primero, que no se le haga daño a un niño por hacerle daño a una pareja, al esposo o a la esposa. El niño no tiene la culpa de nada de eso. A un niño siempre hay que cuidársele y cuidársele bien. Porque un niño siempre es una bendición de Dios y es hijo de Dios. Y hay que tratarlo bien todo el tiempo. Gracias por su llamada. Pues tenemos nuevamente la promo de Un Paso por mi Familia. Vamos a ver, escúchenlo, véanlo y vayan preparándose para que vayamos al malecón. Adelante. Para resaltar la honestidad en la familia, demos todos Un Paso por mi Familia. Acompáñanos el domingo 26 de noviembre a partir de las 8 de la mañana, donde caminaremos desde la avenida George Washington, esquina Máximo Gómez, hasta el Parque Eugenio María de Hostos del Malecón de Santo Domingo, para celebrar la Santa Eucaristía. Un Paso por mi Familia. Con honestidad transformamos la sociedad. Tiene que ser un alto en el camino de la mano. Ya ustedes oyen lo que hay que ser honestos para transformar la sociedad y ser esperanza de la sociedad. La familia tiene que ser esperanza de la sociedad. Gracias a todos ustedes por seguirnos en este programa. Gracias a los que han llamado, a los que han participado, y de modo especial, Alejandra y Marta, de Matrimonio Feliz, que nos han acompañado. Gracias por la invitación. Gracias, Lusitania y Raúl, y a todos los que nos han seguido. Culminamos con la bendición. El Señor esté con ustedes. Con nuestro Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hasta el próximo jueves. Adiós.